Hola chicos, pues estamos en un nuevo video de Ay Juanita y ahora pensarán que voy a hacer aquí pues les voy a preparar una receta personal de mole vegetariano todos esos que no les gusta la carne, bueno miren estos son mis ingredientes tenemos ajonjolí previamente dorado, tenemos setas, tenemos pepita de calabaza todo es natural chicos, miren estas pepitas bien ricas que están, también previamente doradas tenemos también allá cebolla y ajo previamente fritos tenemos tomate y chile verde ya hervidos y aquí viene lo bueno, miren todas estas hierbas, rabo de cebolla, perejil, epazote, lechuga y un chile poblano como primer paso vamos a colocar la cazuela aquí, le vamos a colocar un poco de aceite muy poquitito porque esta comida pues digamos que es muy buena porque no lleva prácticamente nada de grasa posteriormente agregamos los hongos y con esta cucharita vamos a estar moviendo constantemente mientras se deshidratan nuestras setas, vamos a moler en el metate nuestro ajonjolí bueno miren vamos a vaciar el ajonjolí pero como les dije les vamos a dar la técnica de cómo moler en el metate esta parte que ustedes ven aquí es conocida como metrapil o mano bueno la colocamos aquí, la técnica es hacen esto, lo levantan ligeramente de esta parte y después la cierran jalando hacia adelante como ustedes observen vean esto miren vean cómo se está moliendo no crean que la primera pasada va a quedar, obviamente no, tiene que llevar varias pasadas pero vale la pena estar dándole varias pasadas porque esto va a quedar delicioso ahora vamos a colocar la cazuela aquí mientras se muele el ajonjolí vamos a que la cazuela se caliente como ven cree que esté complicado los invito a todas las chicas y chicos a que vengan a enseñarse a moler en el metate recuerden que mientras molemos el ajonjolí hay que estar moviéndole a las setas para que no se nos quemen mientras molemos esto vamos a poner a calentar un chorrito chiquito de aceite recuerden que nuestro mole no lleva prácticamente grasa la grasa que va a llevar más es la del ajonjolí por eso es que le ponemos poquito bueno chicos pues el ajonjolí ya está ahora vamos a dorarlo nuevamente ya esta es la última pasada que le doy para dorarlo nuevamente y continuamos mientras se dora este ajonjolí vamos a continuar moliendo la pepita pues ya llevamos un buen tiempo aquí nada más que pues ustedes en el video lo van a hacer más cortito ¿verdad? lo vamos a quitar algunas partes pero miren si ustedes pudieran oler el ajonjolí que está delicioso huele divino y todavía no está cocinado espérense que esté cocinado y verán bueno pues vamos a agregar el ajonjolí aquí en nuestro aceite que pusimos ya está bastante calientito mientras se dora este ajonjolí porque se tiene que dorar otra vez nuevamente recuerden que tiene poquita grasa que la grasa de este mole se la va a dar el ajonjolí el ajonjolí es una semilla que contiene bastante grasa pues mientras esto pasa si ustedes observan allá nuestras setas están deshidratando mientras esto pasa vamos a solicitar aquí una mano que nos ayude a molerle al ajonjolí vamos a ponerle un poquito de agua para que se separe y se pueda freír bien ahora vamos a moler la pepita pues ya está la pepita vamos a agregar la pepita ya tenemos aquí el ajonjolí súper súper sazonado chicos ay qué olor está desprendiendo esto no tienen idea vamos a agregar ahora la pepita vean es una delicia chicos los invito a probar mole verde vegetariano como ustedes quieran comerlo vegetariano o con pollo pollo de aquí del de criado con maíz de aquí de Rancho San Miguel de hecho este mole decimos aquí es un poquito martajado qué significa eso que no ha sido molido totalmente queda un poco de semilla así este no bien molida y eso le va a dar todavía un mejor sabor bueno pues ahora estamos moliendo el tomate el tomate y el chile chile le vamos a colocar poquito porque a la mayor parte de nosotros no nos gusta mucho el chile pero siempre es necesario para darle un buen sabor aunque a la mayor parte de los mexicanos nos gusta el chile hay otros que no nos gusta entonces por eso le ponemos poquito tenemos que seguirle moliendo acá porque para que no se nos queme y se sazone perfectamente bien el ajonjolí y la pepita tenemos que esperar a que se seque ahora vamos aquí en el tomate vamos a agregar la cebolla y el ajo que están previamente asados recuerden todos los ingredientes van previamente asados excepto la verdura ustedes se preguntarán como para qué es la verdura pues la verdura es para darle color al mole y para que no nos haga daño no tiene ningún otro tipo de especie más que esto que yo les acabo de decir se nos vino la noche pero aquí tenemos el tomate la cebolla y el ajo chicos ya la pepita y el ajonjolí ya están súper sazonados bueno pues ahora vamos a agregar esto que es el tomate y el ajo y la cebolla bueno pues ahora voy con la verdura la voy a moler poco a poco iniciamos con los rabos de cebolla y después ya esta la molemos toda junta recuerden que esto es para que le dé color al mole bueno pues ahora va la sal porque está rico pero le falta sal chicos ay no saben como quisiera que estuvieran aquí para que se echaran un taquito de ojo o de mole más bien miren poquito más de sal que creen normalmente no utilizo este tipo de sal utilizo sal de grano solo que acá mis ayudantes no se pusieron las pilas y me trajeron sal refinada le faltan sus verduritas para que agarre ese color verde de mole verde pues ya terminamos con la molienda de toda la verdurita como verán tarda mucho tiempo se nos hizo de noche pero yo había prometido por ahí a alguien que iba a hacer el mole verde que hacemos aquí en Rancho San Miguel y bueno lo prometido es deuda aunque sea de noche pero lo terminamos aquí a la luz de la luna como ven ahora vamos a vaciarlo bueno pues ya he hecho esto vamos a esperar unos 15-20 minutos el sazón y posteriormente nos vemos en la prueba pero adentro porque aquí si se dan cuenta ya está muy oscuro pero vamos a dejar que nuestro mole se sazone perfectamente bien aquí bueno pues si ven aquí están las setas ya previamente cocidas o deshidratadas y vamos a esperar un poco más que sazone el mole para poder agregárselas bueno chicos pues como verán ya pasaron alrededor de 20 minutos que este molito se estuvo sazonando ahora vamos a agregar las setas miren nada más que delicia las setas este es opcional yo a mí se me ocurrió hacerlos con setas pero en lugar de setas pueden agregarle carne de puerco o guajolote o pollo a mí se me ocurrió esto porque creo que ahora ya hay más chicos y chicas que son vegetarianos o veganos este mole ambos lo pueden comer porque si se dan cuenta no tiene ningún este ingrediente que sea de origen alemán todo de origen alemán de origen animal todo es vegetal bueno pues aquí como verán ya está nuestro mole qué les parece si lo probamos de una vez aquí para despedirnos de este video voy por una tortilla bueno pues vamos a calentar las tortillas para probar aquí con el equipo de producción somos tres o sea que son tres tortillas ya están las tortillas ahora vamos a servirnos vamos a ver qué tal nos quedó este mole vegetariano o vegano los invito a que vengan aquí a Rancho San Miguel a probar este delicioso mole miren espero no quemarme miren chicos está delicioso lo que les sigue chicos observen con esto me despido chicos esperando les haya gustado este video esta es mi otra faceta mi faceta de cocinera y gracias a Dios que me enseñó a hacer estos platillos y gracias a ustedes por suscribirse espero que se sigan suscribiendo que me compartan que me den like sus comentarios los espero chicos no se imaginan los espero con todo el amor del mundo y un abrazo y un saludo a todos y cada uno de ustedes que han visto mis videos nos vemos hasta la próxima chicos pues a ver les trajimos la prueba del mole vegano artesanal molifermetate esperemos que les guste el problema y ustedes me dicen aquí hay tortillas espero su opinión sincera sincera con lo que me encanta bien lleva mucha verdura este mole si que opinan me van a seguir en iJuanita me van a dar like me van a compartir se van a suscribir en todas mis redes sociales porque todo mundo tiene que conocer mi pueblo y lo que aquí hacemos claro pues les agradezco mucho y provechito muchas gracias chicos que les pareció el mole lo volverían a comer si ah muy bien eso me gusta y recuerden soy a IJuanita para verla me van a ir y se ve si 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 vean me van a ir